¿Cómo te sentís, no? Como técnico de Flandria. No, bien, bien. Lo que tiene de bueno es que el cuerpo técnico que tengo es espectacular y los pibes me hicieron sentir muy cómodo. En ningún momento hubo algo fuera de lugar como para que uno tenga que tomar alguna medida. O sea que yo por suerte he jugado con algunos de ellos, nos conocemos de antes. Los chicos nuevos que yo no conocía, con mucho respeto, muy bien. No tengo nada de qué quejarme. Por suerte, en la primera experiencia, el grupo que tengo es espectacular. En los dos últimos torneos, las expectativas en el inicio del campeonato para Flandria era ingresar al reducido. Por diferentes cuestiones de irregularidades, deficiencia a la hora de definir, quedó en la puerta, Flandria. Digo, ¿es la expectativa o vas por más? Bueno, como mínimo vamos por eso. Pero hoy hablar de lo que puede llegar a pasar de acá a casi un año, no me gusta. Yo las pautas me las como más cortas. La idea es estar siempre entre los primeros 7 o 8 equipos para no despegarte de los demás. Pero vamos de a poco. Yo no me ilusiono con cosas que puedan pasar a mucho tiempo. La idea es que los chicos se vayan sintiendo cada vez mejor ahora para tratar de arrancar de la mejor manera el campeonato. Y después vamos a ir viendo cómo se va dando. Digo, la clave fundamental en la estrategia o en la técnica de Ariel Yarkolis ¿es siempre un equipo ofensivo? Lo que pasa es que eso te lo va a ir dando el campeonato. Depende con quién juegues. Uno puede salir a esperar un poco más o salir a jugar más adelante. Cómo se va haciendo la fecha, con quién te toque, como te dije recién. Pero la idea es tratar de jugar más adelantado de lo que venían los chicos. Después, bueno, esperemos que se pueda dar eso. Y tratar de presionar continuamente porque tenemos gente muy rápida de mitad hacia adelante que puede hacer la diferencia. Entonces, mientras más adelante se recupere la pelota, ellos van a poder trabajar mejor. Gracias. 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 Gracias.